La niñez es la etapa de la vida donde más cambios se producen. Estos cambios tienen que ver con el crecimiento tanto físico como intelectual de los niños. En ello radica la importancia de la alimentación infantil. La nutricionista Rosmi Asensio nos explica el valor nutricional de los alimentos en la etapa de la niñez. Recordemos que los alimentos, los nutrientes se diferencian, ¿verdad? Tenemos alimentos energéticos que son los provenientes de los azúcares. Entre ellos encontramos las frutas, las verduras, los cereales. Y estos son los que nos van a permitir estar más alerta y que nuestro cerebro funcione. El cerebro solamente funciona con glucosa, con azúcar. En los hogares muchas veces podría convertirse en un reto el preparar alimentos con valores nutricionales necesarios para la niñez. Y en muchas ocasiones los adultos deben aprender a ingeniárselas. Son los que contienen proteínas, como son las leches, el huevo, carne si es posible, ¿verdad? Y si no, pues gallopinto, su arrocito, su frijol. Fruta de la temporada, eso es lo más cómodo, lo abundante y lo que el cuerpo realmente necesita para los niños en edad de crecimiento. Una tortilla de maíz lleva calcio. Si al niño no le gusta la leche, pues tenemos el sustituto de la tortilla de maíz. Ya tenemos la parte del calcio, de la proteína. Si necesitamos energía, podemos poner también un cereal, que viene siendo el arroz, o un poquito de gallopinto. Lo podemos enriquecer con una grasa buena, una tajadita de aguacate. Además de la incorporación de frutas de la temporada, que contribuyen a la buena alimentación de los niños y niñas, la especialista recomienda además visitar los centros escolares y orientar a los estudiantes sobre qué productos pueden consumir de estos kioscos. Dar una visita a esos kioscos para saber qué le podemos sugerir a nuestros hijos y enseñarlos que es necesario darle prioridad a las frutas que ya vienen listas y muchas veces ya vienen embolsadas con una buena calidad, ¿verdad? Si no, frutas que vienen en su cáscara, las mandarinas, las naranjas, las guayabas. En mi caso yo le alisto ver a la lunch y no le doy dinero. Es una de las maneras que yo evito que él vaya a comprar al bar cosas que no le nutren a su cuerpo. ¿Qué tiene prohibido a sus hijos comer? Gaseosas, meneitos, todo lo que lleve preservante. Mi esposa y yo darles lo mejor, por lo menos su desayuno, su lechita, con confley y su frutita y la merienda que normalmente mi esposa se la va a dejar ahí al colegio, ya sea gallopintito con huevo, jamón, cualquiera de esas cosas. Sumado a un consumo de frutas y granos, es importante el consumo abundante de agua. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.